¡México! 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 Laudetur Jesucristus, alabado sea Jesucristo, aquí transmite Radio Vaticano y Vaticán Media. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la Plaza de San Pedro para transmitir en directo la crónica de la Audiencia General del Santo Padre Francisco, correspondiente a este miércoles 8 de noviembre. Magdalena del Brel, la alegría de la fe entre los no creyentes. Así se titula esta XXV Catequesis del Santo Padre, en el ámbito de su serie dedicada a la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. Los saluda hoy ante los micrófonos María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción, y la asistencia de Alessandro de Carolis. El Papa da inicio ahora a la Audiencia General, con el signo de la Cruz y el saludo litúrgico. En el nombre del Padre, del Filho y del Espíritu Santo, la Pache siga con vos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se la volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. No se enciende una lámpara para esconderla dentro de un tiesto, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están en la casa. Así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Entre los tantos testigos de la pasión por el anuncio del Evangelio, hoy presento la figura de una mujer francesa del siglo XX, la venerable sierva de Dios Madeleine de Brel. Nacida en 1904 y fallecida en 1964, fue asistente social, escritora y mística y vivió durante más de 30 años en la periferia pobre y obrera de París. Deslumbrada por el encuentro con el Señor, escribió, una vez que hemos conocido la palabra de Dios, no tenemos derecho de no recibirla. Una vez recibida, no tenemos derecho a no dejar que se encarne en nosotros. Una vez encarnada en nosotros, no tenemos derecho a tenerla para nosotros. Desde ese momento, pertenecemos a aquellos que la esperan. Hermoso momento, comentó el Papa. Alrededor de los 20 años, Madeleine encuentra al Señor, tocada por el testimonio de algunos amigos creyentes. Se pone entonces en la búsqueda de Dios, dando voz a una sed profunda que sentía dentro de sí. Y llega a comprender que ese vacío que gritaba en ella, su angustia, era Dios que la buscaba. La alegría de la fe la lleva a madurar una elección de vida enteramente donada a Dios en el corazón de la Iglesia y en el corazón del mundo, simplemente compartiendo en fraternidad la vida de la gente de la calle. Poéticamente, escribía de Jesús así, para estar contigo en tu camino, es necesario ir también cuando nuestra pereza nos suplica que nos quedemos. Tú nos has elegido para estar en un extraño equilibrio, un equilibrio que puede establecerse y mantenerse solo en movimiento, solo en un impulso. Un poco como una bicicleta que no se sujeta sin dar vueltas. Podemos estar rectos solo avanzando, moviéndonos en un impulso de caridad. Es lo que ella llama la espiritualidad de la bicicleta. Estando en el camino, como en la bicicleta, vivimos en un equilibrio dentro del desequilibrio. Madeleine tenía el corazón continuamente en salida. Sentía que el Dios vivo del Evangelio debía quemarnos por dentro. Que no hayamos llevado su nombre a los que todavía no lo han encontrado. Esto es lo que sentía. en este espíritu Madeleine se siente llamada a vivir el amor de Jesús entera y literalmente desde el aceite del buen samaritano hasta el vinagre del calvario. Donándonos así amor por amor para que amando sin reservas y dejándose amar hasta el final los dos grandes mandamientos de la caridad se encarnen en nosotros y se conviertan en uno solo. Finalmente Madeleine del Brel nos enseña otra cosa que evangelizándose es evangelizado. Evangelizando nosotros somos evangelizados. por tanto decía haciéndose eco de San Pablo hay de mí si evangelizar no me evangeliza todo esto ella lo vivió en la propia experiencia de vida. El Señor está presente en todas las circunstancias de nuestra vida nos llama a compartir la vida de los demás en especial de modo especial nos enseña que también los ambientes secularizados son de ayuda para la conversión porque los contactos con los no creyentes provocan al creyente a una continua revisión de su forma de creer y redescubrir la fe en su esencialidad. Madeleine del Brel nos enseña a vivir esta fe digamos fecunda en cada acto en cada acto de fe hace un acto de caridad gracias santo padre los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la iglesia al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares especialmente a los niños y a los ancianos a los enfermos y a cuantos sufren bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo queridos hermanos y hermanas entre los numerosos creyentes apasionados por el anuncio del evangelio hoy compartimos el testimonio de Madeleine de Brel una mujer francesa que junto con otras compañeras vio durante más de 30 años en un barrio obrero de París esta opción de hablar en las periferias le permitió descubrir el amor de Dios en lo cotidiano y darlo a conocer a los más alejados con un estilo de vida sencillo y fraterno en este ambiente donde predominaba la ideología marxista ella pudo experimentar que es evangelizando como somos evangelizados la vida y los escritos de Madeleine nos muestra que el Señor está presente en todas circunstancias que nos llama a ser misioneros aquí y ahora compartiendo la vida con la gente participando en sus alegrías y tristeza en particular nos enseña que los ambientes secularizados también nos ayudan a convertirnos y a fortalecer nuestra fe no olvidemos que la vida en Cristo es un tesoro extraordinario y extraordinariamente gratuito que estamos llamados a compartir con todos saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española pidamos al Señor pidamos al Señor que nos dé su gracia para ser testigos valientes del Evangelio sobre todo en los ambientes secularizados ayudándonos a descubrir lo esencial de la fe y fortaleciéndonos en las dificultades que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide muchas gracias de la fe de la fe Amén. 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 Amén.